Me equivoqué Y me tocó llorar Tanto en mis recuerdes No pude perdonar Mis deslices de amores Y me tocó pagar Muy caro mi osadía La vine a lastimar Tanto me quería Tanto me quería Y me tocó llorar Me equivoqué Estoy pagando con creces Mis errores Me supliqué Y no escucho Me aconsultan sus dolores Yo le fui infiel A la mujer que más amo en la vida Suerte de aquel Que haya sanado Para siempre su herida Y me tocó llorar Tanto en mis errores No pude perdonar Mis deslices de amores Y me tocó pagar Muy caro mi osadía La vine a lastimar Tanto me quería Tanto me quería Y me tocó llorar Y me tocó llorar Y hoy nos tocó llorar